El análisis técnico de las principales acciones de la bolsa de Nueva York para este día martes 20 de junio de 2023. Comenzamos con la acción de Apple que finalizó el día viernes a 185 dólares con una tendencia alcista, el gráfico de una hora formando una línea de tendencia en esa dirección, que tiene su próximo punto de apoyo seguramente en la apertura de la sesión en 184,40, nivel sobre el cual se ubica 186,70 y 187,90 a la baja, 183,10, 182 también con 10, con indicadores que comienzan a apuntar a la baja en todos los casos, pero sin confirmar señales tanto RSI como aumento. Esto Cástico ya lo ha hecho y ya se ubica en zona de agotamiento inferior. En tanto Amazon finalizó el día viernes a 125,49 dólares y una tendencia que se perfila a la baja en el gráfico de una hora con este quiebre inminente de la línea de tendencia alcista principal en esta temporalidad que sugiere una caída del papel en las próximas horas con soportes en 124,10 y 123 dólares al alza, 126,20, 127,50 y los máximos de la semana anterior en 128,40. Los indicadores apuntan a la baja en todos los casos con señales confirmadas, tanto RSI y momento estocástico anticipando justamente la caída del papel. Google finalizó el día viernes a 123,58 dólares, una tendencia que se mantiene lateral en el gráfico de una hora con un ligero sesgo alcista tomando en cuenta los últimos mínimos ascendentes pero con una caída que sufrió el último día de la semana pasada con soportes ahora en 122,95 y 121,40. Al alza 125,10 y 125,90. Los indicadores también apuntan a la baja, señal confirmada de RSI y de estocástico en tanto momento que se mantiene apenas por encima de su línea media pero en conjunto todo parece anticipar una caída del papel y la sesión de la fecha. Tesla finalizó el día viernes a 260,36 dólares, una tendencia alcista de gráficos de una hora con objetivos en los máximos de la víspera justamente del viernes en 263,15, seguida a 272,60, 281 dólares a la baja, 252,25, 245,70 con esta línea de tendencia alcista que le da forma a este movimiento que por ahora no parece vulnerable más allá de que pierde algo de fuerza y velocidad del papel de las últimas sesiones pero todavía sin cambios de tendencia a la vista. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana miércoles. Gracias. 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 Gracias.